He tenido que esperar más de un mes para poder tener este juego conmigo. Se agotó, no duró nada la remesa, la remesa, la primera remesa. Después no había por ningún lugar, hasta que finalmente ha salido una nueva remesa y finalmente ya lo tengo conmigo. Vamos a hacer el unboxing de Metroid Prime Remastered. Vamos allá, meto intro. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Esta vez con un nuevo unboxing, después de bastante tiempo, un par de meses creo. Pues... Un nuevo unboxing, esta vez de un juego que me ha costado... Me ha costado un poco conseguirlo. Ya que la primera remesa se agotó, pero en nada. De hecho, tuve el juego en mis manos. Y por una prisa lo dejé y dije, ya vuelvo por él. Y cuando volví ya no había ninguno. Y he tenido que esperar un mes para tenerlo conmigo. Estoy hablando, como ya dije antes de la intro, del Metroid Prime Remastered. Un juegazo que en su época no lo pude jugar completo, ya que yo nunca tuve la Nintendo Gamecube. Lo pude jugar en una Gamecube que me prestaron en la época. Me encantó el juego, pero lamentablemente nunca pude terminarlo. Y espero que esta vez sí lo pueda hacer. Aquí tenéis el juego. La contraportada en castellano, ¿vale? Esta versión la compré en Impact Games, ¿vale? Una tienda muy buena que está aquí en Madrid, San Fernando de Henares. Que os dejaré la dirección en los comentarios, ¿vale? Y lo bueno es que esta versión viene con un póster, que está genial. Lo voy a abrir aquí. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Lo tenéis aquí. Esta es una parte del póster, ¿vale? Y la otra parte. Que está genial. Ya lo pondré seguramente en alguna parte que tenga por aquí. Yo creo que aquí en una de las paredes lo pondré. Se ve genial. Y pues nada, vamos a proceder a abrir el videojuego, ¿vale? A ver si se ve ahí. Se ve, se ve, se ve, sí. Ahí está. Lo vamos a abrirlo. Aquí está el precinto de Nintendo. Vamos a quitarlo. Yo creo que no va a ir ni... No creo que venga nada especial dentro. Será el cartucho y... Y un poquito más. Lo quitamos. Y vamos a abrirlo. Pues ya me lo imaginaba. Viene como una contraportada, mira. Tiene aquí el cartuchito. Este cartuchito. Y tiene la portada reversible. Según tengo entendido, esta portada es de la versión japonesa. Es lo que tengo entendido. Está genial. Genial. Vamos a sacar el cartuchito. Aquí está, cartuchito. Así se ve un poquito. Bueno, no me lo captura bien, pero... No me lo enfoca bien, pero... Bueno, ahí está. Vale, vamos a... A hacer la lámina de rigor. A ver a qué sabe. Tiene un sabor amargo, ¿eh? Sabor amargo. Como todos los cartuchos. La mayoría tienen ese sabor. Tanto amargo. No viene con nada más. Vamos a probarlo. A ver qué tal. ¿Vale? Cambiamos cámara. Venga. Venga. Vamos a probar el videojuego. A ver qué tal. Ya cuando he visto las imágenes, tiene una muy buena pinta. Nintendo y Retro Studios presentan. Tiene una muy buena pinta, ¿eh? Metroid Prime Remastered. Pus A para comenzar. Vale, vamos allá. Opciones. ¿Qué opciones hay? Pantalla, sonido. Música, narración, parcial. Vale. Atrás. No hace falta cambiar nada aquí. Venga, vamos a... Iniciar partida. Jugar. Vamos allá. Partida nueva. Normal, normal. Vamos a hacerlo normal. Vamos allá. A ver qué tal. Ya os digo que este juego lo jugué hace muchísimos años. No lo pude terminar nunca. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Genial, seguramente. Porque la pinta que tienen los trailers y los gameplays que han habido por ahí. Recibí a señal de socorro sin identificar procedente de una nave espacial abandonada en la órbita sobre... Buah, no leí, no leí el planeta. Que se ve genial, ¿eh? En el vasto universo, la humanidad es solo comparable a la ráfaga de luz de una estrella solitaria. Por no hablar de lo insignificante que es la vida de una sola persona. Pero entre todas las estrellas hay una luz que refulge más que las demás. Es la luz de Samus Aran. Sus batallas se extienden más allá de su propia existencia y quedan grabadas en los anales de la historia. En este lugar estaba a punto de describirse nuestro capítulo de no sé qué. Porque no lo leí. Bueno, es que se ve genial, tío. Que han mejorado mucho las gráficas, los gráficos. Tazamos. 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 Joder, como lo han remasterizado. Es que esto está rehecho, como se vio en algunas imágenes. Y eso está rehecho. Vamos a ver. Bueno, ZL. Ah, vale. Está en verde. Está en verde ya. Ah, solo te disparo una vez, coño. No me acuerdo ya. Yo no me acuerdo ya, tío. Escaneo. Escaneo el PIDO central para activarlos. A ver, escaneo. Estos son canales críticos. Estos son canales críticos. Vale. Arriba y más, mira. Vale. Vale, ahora. L y B para asaltar. Ah, vale, vale. Joder, que no me acuerdo ya. A ver No se verán, vale ¿Listo? ¿Esto le disparo? ¿Me da algo? No, no Es que ya no me acuerdo, tío Tantos años Por lo menos unos 15 años, tío Un poco más Esto no se abre Hasta que lo hicimos El golpe de la presión Ah, vale A ver, a ver Aquí, aquí Ah, vale Tengo que escanearlo, ¿no? Espera Ah, ¿cómo era para escanearlo? Ah, con esto Ah, sí Tienes razón Ah, espera Que me estoy liando, tío No, no Coño, ¿qué había que hacer aquí, tío? No me acuerdo Ahora, ahora, ahora Era Listo, ya está Ahora sí Ahora sí No me acordaba, tío Había un bicho ahí ¿Están disparando? ¿Están disparando? Oh, me están atacando, tío ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Aquí no hay nada Tengo que estar por aquí Ah, perdón A ver Ah, desapareció Vale A ver Vamos a entrar aquí Hay un cargador Cargador para limpiar los escombros Ah, vale Ahí está Hay bichitos Bichitos Aquí no puedo ir, ¿no? No Venga, no Todavía no se puede entrar por ahí Vale Vamos a escanear esto No puedo ir a esta avisada, por favor Vale No me da tiempo de leer, pero Vale Activa el ascensor Ya no hay nada, ¿no? Vale Vámonos Vale Para estar todos más estrechos Vale ¿Y cómo? Ah Ahí Vale Vale Genial La mososfera, tío Aquí no hay nada ¿Eso? Vale ¿Apareció? Vale Venga Aquí hay algo No No hay nada Uy, uy, uy Joder, joder, joder Quítate de aquí Ay, no puedo volver No puedo Ah, no, sí, sí Espera, espera Joder Joder Joder, tío Que me ha bajado un montón de... Bueno, no mucho, pero me ha bajado algo de vida Vale Estamos aquí Uy, cuidado Aquí hay otro, hay otro, hay otro arriba Joder Joder Trabajado 7% de... De vida Oye, está genial el juego, eh Escaneo Vale Escaneo Aquí hay un escaneo ¿Dónde está el holograma? Vale ¿Dónde está el holograma? Aquí Vale Vale, vamos Ok Ah, vida Coño Verga Joder Me está... Ah Me ha bajado vida, eh Ah, mira Todo esto me da Cabrón Ah, vale Esto me ayuda Vale Vamos a ir por aquí A ver Que vamos Uy, uy No, 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 no Ah Joder Coño Listo Listo Un ascensor Oye, que está genial, eh Se ve muy bien Es que no solamente han hecho un... No solamente han hecho un remaster Han hecho un remake Bueno, no es un remake Es un remaster Pero... Han rehecho varias partes, eh Oye, como me han jodido aquí, tío ¿Y esto? A ver Especio de pirata espaciales Estado de muerte causada por graves eslarros en el abdomen Vale Vamos a coger este Que esfera metálica, tío No vuelvo bolita Ah, mira Ay, transfórmate Vamos Joder Hay otra, creo Sí Venga, 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 venga Uff Uff Joder, que me masacran rápido, tío Espera, 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 espera A traer objeto Z No, 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 es para traer objetos, decía Y qué objeto puedo traer Es que no llegué a leer Joder, bueno, ya está Déjalo Bueno, chicos Está muy bien el juego, tío A ver A mí me ha gustado Pasando las bolitas Yo, la verdad Me parece que está genial, eh Bueno, ya hemos llegado hasta aquí Yo creo que Para la review Creo que está bien, ¿vale? Entonces Si queréis que juguemos este juego en el canal Comentadmelo En el vídeo, ¿vale? Pues ponérmelo en comentarios ¿Vale? Y pues nada Vamos a dejarlo aquí Vale Vamos a dejarlo aquí ya Bueno, chicos Muchas gracias por el vídeo Juego recomendadísimo A mí me encanta Me está gustando mucho Ya lo había jugado hace años Pero no me acordaba de nada Prácticamente Me acordaba de la jugabilidad Pero no me acordaba Cómo comenzaba Prácticamente Pues nada, chicos Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en un siguiente vídeo Si queréis Que juguemos este videojuego Ponedmelo en comentarios ¿Vale? Y pues nada Un abracito a todos Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Cuidados mucho Chao, chao, chao Bye, bye, bye Chao, chao